Sobre este tema en particular, el día de hoy tuvimos distintas protestas aquí en la capital del país. Así hubo marchas a campesinos, diferentes organizaciones se manifestaron, ya sabe usted, y hubo caos. Con el pretexto de exigir a los legisladores que frenen la reforma laboral, organizaciones sindicales, campesinas y civiles secuestraron nuevamente el centro de la ciudad. Se calcula que son más de 15 mil manifestantes y las organizaciones sindicales aseguran que estas marchas serán continuas y se intensificarán. Hoy iniciamos las movilizaciones, hay un foro la semana que entra el día 6 y el 7 una movilización nacional del ágeno de la independencia del Zócalo. Después de las 3 de la tarde, el contingente partió del Zócalo capitalino hacia la Cámara de Diputados. Ya nos ha dado el plaste con la reforma hacendaria. Son 70 artículos que desde nuestra opinión no son negociables por los trabajadores. Solo ahora en este momento expreso esta parte que se refiere a las formas de contratación que generaría desprotección social, la imposibilidad de hacer organizaciones sindicales, la cancelación de contratos colectivos. Al secretario de trabajo le llovieron de forma virtual los zapatos de los manifestantes. Mientras que el presidente de la república fue uno de los personajes más recordados por el contingente. Bueno, además de mentarle a su madre, queremos que se acuerde mucho de esta marcha. ¡Felipe! Salvo el caos vial que generaron, la marcha que se desarrolló de forma pacífica transcurrió sin incidentes. TBCN, Alexandra Gás.